Hola, mi nombre es Eduardo Uribe, soy el gerente nacional de operaciones de seguridad superior. Somos una empresa con más de 40 años prestando servicios de vigilancia y seguridad privada para proteger a los colombianos. Estaremos en la feria de prácticas y empleabilidad del Poli del 16 al 23 de octubre. Te esperamos.